Se ha establecido el decreto de aislamiento social obligatorio, medida de la cual más de 30 personas han sido sancionadas por no acatar lo establecido. Desgraciadamente de ayer a hoy se está evidenciando que la gente no está acatando la norma, no está haciendo caso al aislamiento ordenado por el señor presidente de la República, el señor gobernador y el señor alcalde, los cuales se evidencia enormemente que la gente está yendo a las calles sin tener ninguna protección y también están ahí evidenciándose que no están de acuerdo con lo que está pasando y están infringiendo todo lo que tiene que ver con el decreto. Este fin de semana hemos tenido 38 comparendos por el tema de infringir la norma y estamos haciendo controles tanto en ejes viales como aquí dentro del municipio, ya que se evidencia que el parrillero hombre, pues desgraciadamente todavía se ve en el municipio, se han inmovilizado 52 motocicletas por este decreto. El no acatamiento de la norma acarrea ciertas sanciones económicas de parte de las autoridades. Desgraciadamente pues la gente no está acatando la recomendación que se les dio que era solamente salir una persona por familia, están saliendo varias personas al tiempo, los establecimientos públicos tampoco están acatando la norma ya que se les dijo que, primero pues que tuvieran sus elementos de bioseguridad como son los tapabocas y guantes. No están exigiendo a la gente que entre con estos elementos y la comunidad está aglomerada a más de 10, 20 personas, es un solo establecimiento, les dice por favor que acaten la norma, que esto es un aislamiento, el cual pues es para la comunidad, para su salud, para su familia y pues que se van a ver acarreados en una sanción de la ley 1801. Asimismo se asegura que la ciudadanía ha denunciado el alza de los productos de la canasta familiar. Para los tenderos que miren lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el municipio, pues si no, como que no se dejen como que ganar más dinero solamente por lo que está pasando, y a la comunidad por favor denunciemos, ayer fue cerrado un establecimiento en el mercado, el cual pues evidenció por denuncias de la comunidad que estaba haciendo el uso de elevados precios en sus productos. Por lo tanto piden a la ciudadanía tomar las medidas preventivas. Cumplamos la norma porque la norma se está haciendo para su seguridad, para su salud, para la de su familia, desgraciadamente no estamos viendo eso, como de pronto no se ha evidenciado todavía algún caso de este COVID-19 en el municipio, la gente está pensando que no es con ellos, no están tomando esto en serio, se les invita a que todo esto es en serio, es por su salud y la de su familia. Tomar conciencia, esto es lo que buscan las autoridades para evitar casos de coronavirus en Ocaña. Tomar conciencia. Tomar conciencia. Tomar conciencia, esto es lo que buscan las parolees, Tomar conciencia.